¡Suscríbete al canal! Y Brasil también los dos mejores de la copa y bueno lastimosamente eliminado fue mi selección Colombia, un partido que uno podría decir muy parejo y sin embargo Argentina tuvo chances en el segundo tiempo realmente impresionantes. Bueno mi gente le vengo trayendo la reacción de la prensa sudamericana, la prensa argentina de que dice de este compromiso, partidazo otra vez de Lionel Messi y para ti cuál es favorito Argentina o Brasil. Y arrancamos esta vez con información desde España, Cristóbal Soria del programa Chiringuito de Jugones ha titulado los siguientes, igual Colombia mereció más. Pero la mejor tanda de penaltis de la historia del fútbol, les encantó la victoria de la selección, su santidad Leo Messi y esa es una imagen que nos deja el controvertido Soria desde España. Bueno amigos continuamos con SportsCenter desde Argentina, aunque es un diario latinoamericano. El Dibu Martínez que lo cuesta, bueno tengo que hacer una aclaración acerca en los cobros penales, el arquero de Argentina se la pasó insultando a los jugadores de Colombia y el árbitro lo tenía al frente y no le dijo nada. No sé tú qué opinas si eso es reglamentario o no, o sea nunca había visto unos cobros de penal el arquero diciéndole groserías a los jugadores rivales para que fallaran y creo que le funciona la táctica, por ejemplo con Jerry Mina, con Borja y a Cardona. Bueno seguimos con SportsCenter y tituló lo siguiente, tenemos una final Argentina-Brasil, Brasil-Argentina el clásico más esperado del fútbol mundial. ¿Quién será el campeón de la Copa América? Vemos el camino de Argentina y de Brasil en esta Copa América. Yo me voy con Argentina, sin embargo creo que tiene mejor equipo Brasil para ganar esta Copa la verdad. Esta vez vamos a España con el diario Marca que ha titulado lo siguiente, los dejo y tiene una postal muy interesante que yo se las muestro. Y esto dice, si Argentina se clasifica a la final de la Copa tras derrotar a Colombia en los penales, enorme Emiliano Martínez parando tres lanzamientos en la tanda. Bueno amigos, en pantalla ven la postal del diario Marca que nos deja el día de hoy, por supuesto con Messi. Otro diario importante de España, Mundo Deportivo, ha titulado lo siguiente Emiliano Martínez para su tercer penalti a Argentina en la final. Así de sencillo, publica Mundo Deportivo con la postal de Messi. Vamos a el diario, probablemente el diario más importante de Argentina, el diario Olé, que titula lo siguiente. Se los comió a todos con la postal del arquero que atajó de todo la verdad, o arquerazo, sin embargo no me gustó, realmente muy respetuoso todo lo que dijo en los penales. Y pues ahí está, se lleva la postal del arquero de Argentina. Bueno amigos, me despido con este tuit del chiringuito de jugones, o más bien el chiringuito latino, que nos publica lo siguiente desde España. Se acabó, Argentina pasa a la gran final de la Copa América tras vencer en penales a Colombia. Tendremos un clásico, una cita por la historia del fútbol sudamericano. Bueno amigos, el sábado se jugará la gran final Brasil-Argentina o Argentina-Brasil. Pero el día viernes se jugará el partido por el tercer lugar, que será entre los perdedores de las semifinales, o sea Perú y Colombia. Realmente ese partido no tiene mucha trascendencia, la verdad, creo que no debería existir un tercer lugar. Pero bueno, ahí está, lo tenemos que jugar el viernes. Y bueno amigos, eso es todo, me apoyas mucho dándole me gusta al video, comentando y suscribiéndose al canal. Nos vemos, chao, chao. Chau.